El tercer clasificado tiene por parte de Turilabro Blanc un saco pequeño, el segundo un saco de 14 kilos y el primero un saco de 18 kilos. Manolo, mira a la perra Manolo. Espérate, vamos poco a poco. Espérate, espérate, pero sí, porque tú eres el primer. A ver, en la categoría Mini Mini, tercer clasificado, Tati con Loli del Club Aguirre de la Palma. Un aplauso por favor. Estrella, trofeo, Roberto Quevedo, jugando la prueba. Muy bien. Segundo clasificado, José María Congabana, del Club Aguirre de Gran Canaria. Un aplauso. Y primer clasificado, José María Congabana, del Club Aguirre de Gran Canaria. Un aplauso por favor. Bien, a ver, hágase la foto, hágase la foto. Un aplauso. Vale, vale, bien. Pasamos, déjenmelo, después coger los sacos. Pero déjenmelo así. La verdad es que si a un palmer le toco un saco de 18 kilos, pero después en Vinter, no sé que le sale más barato. Vamos, entonces, con la clase grado 1 avanzado. Clase estándar. Vamos. Adán, por favor, entregar trofeo. Vamos. Tercer clasificado, Ivy Consamir, del Club Agility, Tenerife. Segundo clasificado, o clasificado en este caso, Claire Complete, del Club Agility, Tenerife. Y primer clasificado, Glenn Conradish, del Club Agility, Tenerife. ¡Padruya! 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 ¡Vamos para la foto! ¡Venga, venga, Samir! ¡Padruya! 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 ¡Que hagan la grulla! Vale, muy bien. ¡Padruya! ¡Padruya! ¡Padruya!